La Antártida es una porción de la tierra tan desconocida e inhóspita, que es el escenario perfecto para construir una y mil teorías de conspiración. Es por eso que en este video te presento ¿Qué hay detrás de los muros de la Antártida? De acuerdo con la teoría, la región en el rincón más al sur del planeta alberga un mundo oculto detrás de su infranqueable capa de hielo. Se trataría de una civilización secreta y totalmente distinta a la que ha desarrollado la humanidad hasta el momento. Para sustentar esta afirmación quienes la apoyan dicen sustentarse en pruebas obtenidas vía satelital, más concretamente con imágenes, al igual que en testimonios de científicos. Esto es justamente lo que está sucediendo en Tik Tok. Miles de comentarios de personas afirman que al buscar imágenes de esto, han encontrado imágenes realmente inquietantes. Los creyentes de esta teoría creen que además de las particulares condiciones naturales de la Antártida, construyen en realidad una cárcel para esa supuesta civilización en la que conviven, aseguran, humanos con extraterrestres y entre otras criaturas desconocidas. Sin embargo, una de las teorías más importantes y más llamativas y la que más ha tomado revuelo últimamente es que este continente oculta un secreto y que supuestamente al parecer varias potencias están involucradas. Dicha teoría es la teoría del Muro de Ross, basándose en el primer descubrimiento de la Antártida de una expedición rusa en 1820. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que alguien más la descubrió antes? Así es, uno de los mapas más viejos de la historia fue elaborado por Piri Reis en el año 1513. Y en este mapa ya hay un registro de la Antártida donde algunos teóricos proponen que ya hubo indicios de explorar esta zona. Pero lo más curioso de todo e inquietante es que en estos mapas no pintan a la Antártida como una zona helada. Por otra parte, actualmente está prohibido el paso a la Antártida y nadie puede explorarla. Y esto debido a que el continente de la Antártida trae consigo muchos riesgos y peligros por sus bajas temperaturas y tormentas heladas. Pero, ¿qué pasaría si esto último no es tan cierto? Y es aquí donde entra Richard Byrd, un almirante y explorador del ejército americano y que supuestamente él voló sobre la Antártida en diversas ocasiones. Pero lo más llamativo es que esta persona documentó todo, absolutamente todo, en un diario de viaje. Y documentó que más allá del Muro de Ross, hay zonas verdes. Incluso mencionó la existencia de fauna y flora, de animales. Y como te puedes imaginar, todo esto hizo que cada una de las teorías conspirativas sobre la Antártida tomen mucha más fuerza. Sobre todo, como te dije últimamente, en redes sociales de videos cortos como en TikTok. Por ejemplo, que además se haya fabricado la versión de que en el lugar está completamente vivo y que lo pueblan desde dinosaurios hasta sobrevivientes de los nazis de la Alemania del siglo XX. Otros han alimentado la idea de que la tierra en realidad es hueca y que esa región es la puerta de entrada. Si se traspasa este umbral, el visitante se encontrará con una utopía habitada por animales prehistóricos, vikingos, nazis y aliens. No obstante, de acuerdo con el canal de History, la ciencia ha demostrado que la tierra está rellena y no sería posible emular la aventura que narró Julio Verne en su novela de ciencia ficción, Viaje al fondo de la tierra. Por otra parte, los geólogos han comprobado que la Antártida ha estado congelada durante millones de años. ¿Tú qué piensas acerca de esta teoría que circula últimamente por redes sociales? ¿Será que la Antártida tiene un muro de hielo que rodea a otra tierra? Lo cierto es que en verdad esta teoría no deja de ser interesante y que los viejos mapas antiguos ocultan bastantes secretos. Otros han afirmado que la Antártida es el paso para otros nueve continentes, donde se encuentran otras tierras, con otras civilizaciones, nuevas tecnologías, seres completamente desconocidos y todo lo que te puedas imaginar. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Si este contenido te gusta, te invito a que te suscribas, me regales un buen like y actives la campanita para que te enteres de más videos que están por venir. Nos vemos en una próxima ocasión. Buenas noches.